En plena recuperación económica, empresarios temen por la nueva variante del COVID-19, Omicron, pues no resistirían una segunda parálisis, afirma Juan Jaime Minguer Cerón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, quien espera un buen cierre de fin de año. Con esto que acabamos de vivir, yo creo que sí se va a dar un buen cierre para este 2021. La verdad, esperemos que no nos perjudique lo que se está rumurando en el mundo de la nueva variante. Tenemos que seguir trabajando en los protocolos, los negocios, tenemos que cuidar lo que tenemos. El semáforo verde es muy importante, ha ayudado mucho en la recuperación económica. Entonces, yo creo que la expectativa va a ser buena, el incremento de las ventas se va a dar. Quintana Roo es un estado turístico y el riesgo del ingreso de personas con la enfermedad es latente, tal como ocurrió con el COVID-19. Sin embargo, refuerzan las medidas sanitarias en sus establecimientos. Esperan que no pase a más, sobre todo porque va avanzando la recuperación económica, lo suficiente para cumplir con las obligaciones fiscales y prestaciones de los trabajadores este fin de año. Yo creo que la mayoría de las empresas va a cumplir, desde luego no puedo hablar por todas, pero sí, la verdad, estamos haciendo un esfuerzo para que eso se dé. Para Notivision, Rosy Dorado.